Un promedio de 2,500 migrantes llegan a diario a paso canoas. Los vecinos ya no aguantan más y esperan que los acuerdos con el gobierno se cumplan. Para el 9 de septiembre está programada una segunda reunión para el seguimiento de los acuerdos. Estos fueron parte de esos acuerdos alcanzados durante la visita gubernamental al sector fronterizo sur. En un plazo de una semana se atenderá a la Comisión Defendamos la Frontera para establecer una ruta a seguir con las solicitudes relacionadas a la infraestructura de la Escuela Líder de Paso Canoas. El viceministro del MOP negociará una propuesta de mejora con una empresa de buses de la zona en el tema de transporte de migrantes. El PANI va a entrar al campo ferial esta semana con el siguiente horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde con dos profesionales y un chofer de martes a viernes y una unidad móvil los lunes. El ministro de Seguridad acordó abordar el tema de una cooperación binacional de flujo de migrantes más expedito en una reunión que tendrá el próximo 31 de agosto con representantes del gobierno de Panamá. El viceministro de Trabajo iniciará con las inspecciones en el sitio en el momento que se remita una lista de lugares donde presuntamente estarían laborando de manera irregular. En una semana, el viceministro del MOP junto con Migración acordarán en conjunto con los representantes de taxis y transporte para elaborar un protocolo para un transporte de migrantes de forma segura. La Policía de Tránsito hará inspecciones en caminos de los servicios de bus para verificar que no sobrepase la capacidad legal autorizada de traslado. Acordaron también buscar una figura administradora del campo ferial para que verifique el orden, logística y cumplimiento interinstitucional. El ministro de Seguridad analiza también la petición de trasladar la operación del campo ferial a las instalaciones de la antigua aduana. El presidente ejecutivo del INDER se presentará el 9 de septiembre para articular esfuerzos en el proyecto de ley para mejorar la seguridad jurídica de la milla fronteriza. Y el Ministerio de Salud en conjunto con Seguridad Pública y la Municipalidad de Corredores estarán inspeccionando de lunes a domingo de 8 a 4 de la tarde. La reunión de seguimiento de acuerdos será el día 9 de septiembre a las 9.30 minutos en Paso Canoas.